¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con dos jóvenes promesas, el gigantón de 2 metros Serpe, que a pesar de haber fallado recientemente me parece que puede ser un gran arquero. Y el croata Dominik Kotarski, llegado de Dinamo de Zagreb en 2018 y renovado hace unos meses. No seguiría con... Porque finaliza contrato en 2022 y es la última oportunidad para sacar dinero por él. Está suspendido por dopaje hasta 2022, pero de igual manera... Seguro que puede encontrar equipo este verano. Como centrales sigo con el Capi de Ili Blin, referente para los más jóvenes. El argentino Lissandro Martínez, que ha conectado muy bien con el vestuario y el club y tiene potencial solo 23 años. Per Surs, que ha crecido muchísimo este año y que pinta equipo top, pero de momento intentaría retenerlo otro año o más. Javier Timber es uno de los jóvenes que ha aparecido este año, jugando a buen nivel. Creo que puede quedarse muchos años aquí. Retornaría Pieri de la cesión en el Tuente, cuentan con él. De hecho, lo han renovado hace unos meses debido a su crecimiento en este último año. Tagliafico, creo que puede ser una de las salidas, pero también podría quedarse perfectamente porque está muy a gusto en el club. Ya con peso en el vestuario, yo me lo quedaría. Por el otro costado, una irrupción. Se fue Dest y apareció Renz, que debutó con 17 años, ahora 18, pero mucha personalidad. También sigo con Klaiber, que puede jugar tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo. Edson Álvarez, el mexicano, lo ponemos aquí, aunque también puede jugar de central. Otro jugador con potencial, solo 23 años. Retornaría Eiting de sucesión en el Huddersfield, un jugador que a mí personalmente me gusta bastante y que veremos si tiene cabida. Yo me lo quedaría. David Klassen volvió al club de su corazón esta temporada y es importante, como Daily Blink, para transmitir los valores e integrar a los más jóvenes. Jóvenes como Ryan Gravenberg, que ha sido el sustituto de Van de Beek. Creo que puede ser incluso mejor jugador que Van de Beek. Es el jugador más joven en debutar con el Ajax, con solo 16 años. Me quedaría con Mohamed Kudus, llegado el año pasado del Nordjuland. Tiene muy buena pinta. Y seguiría con Vlad Yad, que es polivalente, tiene calidad y viene bien para dar más profundidad a la plantilla. Sigo con otro de los veteranos, Tadic, jugadorazo. También me quedaría con el brasileño Antony, fichado de San Paulo el verano pasado por 15 millones. Esperan grandes cosas de él. El 9 Haller, del que ya hablamos antes. La Sina Traoré, llegado de la escuela que tiene el Ajax en Sudáfrica. El de Burkina Faso ha sido otra de las apariciones agradables de este año. Y subiría a otros dos canteranos. Hansen, el votador del pasado Mundial Sub-17. Jugadorazo que puede actuar en todas las zonas de ataque. Y el extremo Unubar, jugador de muchísimo talento y descaro al que ya le iba dando minutos en el primer equipo. Guardad el nombre de estos dos últimos jugadores. Me parece que tienen un talento descomunal y les daba prioridad. Por eso vendería a David Neres. Por el que seguro que algún club de la Premier puja fuerte por él. Vamos con los fichajes. Bueno, no. Con el fichaje. Solo hay uno. Solo abordaríamos el fichaje de Santiago Rodríguez. El uruguayo que para mí tiene que salir ya de Uruguay rumbo a Europa. Y nada mejor que este club para ir creciendo. El jugador fue fichado por el Montevideo City. Es canterano de Nacional. Y es un jugador que cuando lo ves sabes que tiene algo distinto. Y como el Ajax últimamente ha mirado mucho el mercado sudamericano. Me parece un fichaje real en este sentido. Rodríguez puede jugar en cualquier zona de tres cuartos de ataque. Le gusta moverse con libertad. Fenomenal golpeo de balón. Tiene mucha calidad y visión de juego. Sería mi fichaje para este Ajax. Resumen final donde venderíamos a David Neres. Madrawi que termina el contrato en 2022. Y lo metimos en el proyecto que hice del Leeds. Y sí amigos. También vendería... También Broadway y no Alain. Bajas seguras el próximo año y cederíamos a Kellen Camp. Del que dudo un poco si podrá ser un gran jugador para este Ajax. Llegaría Santiago Rodríguez más los cedidos Pieri y Eitin. Así que tendría el balance en positivo. Para seguir invirtiendo en mejorar la academia y cuadrar cuentas por las pérdidas que ha supuesto esto del COVID. El Ajax no necesita gastar porque ya habéis visto que tiene jugadores jóvenes muy interesantes con mucho potencial. La alineación con Serpen que ocuparía el lugar de... En portería. Kotarski como alternativa. Blink con Surs la pareja en la zaga. Lissandro o Pieri también posibilidades. De hecho Lissandro casi lo prefiero más que Blink. Tag gráfico por la izquierda. Rains por la derecha. Klyber puede ocupar ambos lados. Timber puede jugar tanto de central como de lateral por ambos lados también. Y Blink puede ocupar el lado zurdo. Edson o Eitin de pivote como centrocampistas. Klassen, Gravenberg, Box2Box, Labjad y Kudus como alternativas. Y el tridente Antoni, Tadic y Haller con la atención. Claro, está de los chicos de la cantera Hansen, Unubar y Traoré. Un Hansen que podría jugar también de 9. También Kudus de falso 9. Y colocamos al fichaje Santiago Rodríguez que podría jugar tanto por dentro como por fuera. De esta manera tendríamos un equipo joven. Casi todos los importantes de este año se quedan. Y se integran jóvenes valores para sumar más y más talento. No es un equipo para ganar la Champions, obviamente. Ni para llegar a fechas finales de la competición. Pero si es un equipo que se está haciendo poquito a poco. Y que en un par de temporadas podría ser peligroso. Por lo que está viniendo de las categorías inferiores. ¿Qué os parece mi Ajax, chicos? Atentos a las encuestas que voy sacando. Espero, como siempre, vuestros comentarios. Y que apoyéis con un like. Os animo a suscribiros con la campanita para estar al tanto de los vídeos que subo al canal. Ya sabéis. Mucho fútbol, amigos. Un saludo. ¡Fail!